Invitado, mira, o sea, es un show de amigos, de cariño, Danica es parte también de su momento de la música. Del crecimiento, y fíjate que me da muchísimo gusto porque yo lo conocí literal en los inicios y ahorita no sabes el gusto. ¿Es de tus tierras? No, no, no es de mis tierras. Pero le gusta mucho, sus tierras. Pues hace muchas cosas por allá, pero verlo crecer y ahorita está en el top y verlo triunfar es como un súper go-last hasta para mí en su serio. Con ustedes, en Tonight, Fonda. ¡Cómate! ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Choc, choc, choc! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Yo te lo digo! ¡Mamora! ¡Mamora! Un abrazo, un abrazo. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Guau! ¡Muy bienvenido! Oye, este... estábamos hablando de ti desde... de hecho, desde backstage. ¿No le piensabas que vienes a Tonight? Estábamos hablando muy mal de ti. ¡Festa! La última vez que venías acompañado y ahora solito, pero traes una canción acompañado. Siempre. ¿Cómo es? ¿Marbella? Marbella con Taylor Díaz. Igual mexicano, veracruzano, de ahí de la costa. No de Cancún como yo, pero igual siempre intentando colaborar con el nuevo talento mexicano que, como dice Danik, pues vamos creciendo poquito a poquito desde hace un par de años para acá. Ajá. Y pues muy contento y muy divertido. No, crecimiento aviso. ¿Tú participaste en un video, no? No es como de esto. Danik, participaste en un video de fano, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. ¿En el primero que dicen? De Navidad. Ajá. Así es. Santa Closita. Santa Closita. Y luego sale también la chaparra. Puto. Éramos las supermodelos del video. ¿La chaparra es Tania Gattaz? Sí. Ah, ok. Es que cada mes se cambian el apodo entre ustedes. ¿Ahora cómo le puso? La chaparra. La chaparra. Como el rubén de Café Tacuba, ¿no? Sin su llanto. No sé cuántos años llevo a conocerla. Pero mira, cuando la nombré, ella sabe que me estoy dirigiendo a ella. Oye, este... Danik Albarrán. Acabo de ver el video, ¿cómo fue participar con los producers, que son unos genios? Increíble. Justamente, pues, platicándoles que acabo de firmar con ellos mi management completo, con Moonrock, que es su agencia de management. Entonces, pues, estoy muy emocionado y muy feliz. Yo nada más quiero saber, ¿desde cuándo existe Moonrock? ¿Se puede saber? ¿Hace cuántos años? Dos añitos. Ok, dos años. Porque aquí está Brodurce, está echando el ojo. Dos años que el negocio se expandió. El pizza. El negocio socio. Y ahora, ¿te acompañan con la producción de video musical también? Sí, pues, justamente yo estaba en un proceso de independencia después de haber pasado por una disquera major y estaba como en la incertidumbre de no saber quién iba a manejar mi proyecto y se acercaron a mí. Gracias a Dios, porque yo les tengo bastante admiración y respeto a todo su trabajo y a toda su trayectoria. Y, pues, obviamente, no me dice del rogar. Ah, hola, 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 hola. O sea, que trae el look de la fiesta de Sexo por y Lágrimas, ¿eh? Sí, sí. Tenemos caracterizado. Viene de ahí, viene de ahí. Sí, vino en la moto. Viene en la moto. Se vistió acá afuera. Sí, sí. Oye, Fano, y bueno, la modelo del video creo que también es algo muy importante, ¿no? O sea, que… Increíble. Es como el diamante. Roba cámara, increíble. ¿Dónde es ella? Ella, si no me equivoco, es de Panamá, ¿verdad? De Panamá. Antes de que me lo damos, me lo damos. ¿Y se armó Fiestón también? No con ella, pero ahí en la grabación. La verdad no, andamos sanos ahorita, andamos fitness. Es que los productos ya son muy profesionales. No, no. El Fiestón fue un momento, pero así de que un after Fiestón no. No, yo hago petición, el próximo video de Fano, si hay fiesta en Bitterma y yo se las alargo. Eso ya. Especialismo en alargarme. ¿Cómo le hizo Diego? Como le hizo José Ángel en la toma del baño. Pero, sí, oye, no tienen que… tiene que haber fiesta en un video de verdad, oye. Sí, sigo fiesta, sigo fiesta. Yo no tomé nada más, pero sigo fiesta. No, ya, ya, ya hay que llevársela tranquilo, ¿no? Ya, ya, ya. Ya es la edad. Oye, ya uno no aguanta como antes, tampoco. No, ya después de pandemia, ya hay que cuidarse, ¿no? Sí, sí. Oye, hablando de festivales, que bueno, Fano, ¿tienes planes para este 2022? Pues estamos ahorita dando el rol, teniendo fechillas, justamente, aprovechando que tenemos colaboraciones con mucha gente, como tú dices, para montarnos ahí en festival. Con gente que hace electrónica, con gente que hace urbano, con gente que hace de todo igual. Si quieres ir al Pal Norte, dile a Danik, nos va a llevar ella. Muy seguramente por ahí estaremos. Por ahí estaremos. Me encanta Monterrey. Entonces, pues sí, si sale la oportunidad, algún feat de aquí al Pal Norte, seguramente… Oye, ¿recuerdas el concierto que te marcó de por vida, que dijiste, yo quiero estar haciendo eso allá arriba? El Flow Fest, en el que yo cante primero y después vi a Balvin y a Noel. Yo cante en un escenario un poco más chico, pero sí fue como, primero cantar y después ver. Siguiente meta. Sí, pero no, y vámonos al pasado. O sea, un concierto que no estabas en la escena musical y dijiste, no sé, Gonzalo Rosas, quiero estar haciendo esa locura arriba. Sí, como de espectador, le dijeras, yo quiero estar ahí. Justin Bieber, full. ¿Lo pudiste ver? Yo no lo viste en vivo. ¿Dónde lo viste? Tres veces a Justin Bieber, soy believer. ¡Wow! Allí me voy uno de amandititita. Claro. Oye, cuando se burlaban de Justin Bieber, que parecía una niña, ¿te enojaste? Sí, yo sí era… No, 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 no me enojaste, pero sí lo defendía, así como, güey, ya quisiera ser el hermano. Claro. Todas las niñas se mueran, o sea, yo tenía 14 años igual que él, ¿verdad? Como todas las niñas se mueran por él, ¿por qué no lo vieron? O sea, que tienes un ídolo, un ídolo, este… no, Michael Jackson, yo soy, yo soy. Sí, claro, mira, papá. Hashtag hace 20 años. Sí, mira, papá. Hashtag hace 20 años, güey, hashtag está rucco, güey, hashtag está rucco. Claro. Él está muy estudiado, dijo, yo digo Justin Bieber, pero Michael Jackson, ¿no? Oye, ¿qué onda con la colaboración? O sea, ¿cómo se dio el match entre Taylor y tú? Pues justo yo venía ya siguiendo a Taylor desde hace mucho, somos amigos igual desde hace mucho porque pues igual el tema de que los dos somos no de la capital ni del norte, sino que somos de Veracruz, Cancún, también tenía ya sus temas pegados, Romeo, etcétera, entonces yo venía, pues mucho siguiendo su trabajo y siempre marcando la pauta de intentar colaborar con él y después de la pandemia y todo esto, pues ya se dio que pudo venir a Ciudad de México, pues juntamos en una sesión de estudio y salió todo rápido, es un genio igual. Vámonos, ahí está. Bueno, el poder del urbano también, ¿no? De poderlo llevar a esos niveles. Del urbano. Veo que también, aparte de Justin Bieber, eres fan de Blink 182. Así es, hermano. ¿No? ¿En algún momento vas a ingresarle punk a tu música? Acabo de sacar una canción en un álbum que dice que se llama Carrier for Life, que es un álbum colaborativo con mis hermanos del Carrier Mexicano, que son Callejo y Daz, que es un álbum, ¿te acuerdas? Bien. Y en una de esas canciones de ese álbum la produjo Arthur White, que es el guitarrista de Panda. Sí, claro. Y la canción se llama Fantasma y es un punk rock muy panda. O sea, desde que la escuchaste, desde que… Me encantó, porque dijo Arthur White, te imagino un güey de Nueva York, ¿sabes? No, no, no. Arthur de Panda. ¡Ah, Arthur de Panda! El gran Arthur. Que se parece al Atomix, de hecho. Pero en la panza… ¡Ah, muy bien! Y tienes un Lilo y Stitch. Tienes un estilo… Un Pikachu. Somos Panda. Exacto. Soy muy fan de Panda. Y Arthur se enteró de que yo me tatué. Sí. Me escribió. Yo en shock dije, güey, por favor, hay que colaborar de alguna forma. Me mandó una pista, hicimos la rola y… ¡Vámonos! José Ángel, si tú pudieras tatuarte un logo de alguna banda mexicana… ¿Mexicana? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ah, Café Tacúbaca. ¡Bien! Muy buenas. Muy buenas. Son los masters, estos cuatro son los masters. Un meme. Un meme, ¿no? Va el tatuaje y me haces un meme y le hacen un perrito. No, no, ¿qué pasó, hermano? Chiste de tío. Es que no meme. Ya somos tíos que nos van a sacar ya… Sí, me da ternura, los quiero abrazar. ¡Ah! Abrázanos, abrázanos, vente. Bienvenidos a una nueva sección. Esto se llama… Tu Cocinar. ¡Bien! Es Tío de la Banda, los que culinar están los caminos. ¡Bien! Vamos ya. Nos vemos. ¿Qué es? Urと, la luz... Karloj, estázkül. ¿Para decir... Es Tío de los��jes haces enile? Exato yo. Or else que raspa nadie. Es Tío de los peligros. Sí. Parece, pero es bueno y tiene un meille. Igual que lo Guru... Es Tío de los venomos. En simple. Es Tío... Vamos ver. Lainflamm... Gracias. 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 Gracias.